Señoras y señores, va Banjioni, segundo Pablo a Mauro, ¡Mora! Se lo sacó a Mauro Díaz, tuvo que cabecear incómodo para atrás y Mauro venía de frente y se ha salvado Boca. La primera que tiene Banjioni, que gana de esa manera, la gana bien, la primera que tiene para sacar un centro y se lo permiten tirar, otra vez le gana Mora a Gurdizio, por las espaldas, esta vez venían corriendo los dos, en Mar del Plata se acuerdan que estaban...